Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes que nos están viendo en esta linda tarde. Les agradecemos a todo corazón el estar aquí presentes en la formación y sobre todo con un gran invitado que nos acompaña el día de hoy. Sí, tenemos con nosotros por tercera vez a Rafael Barajas, el fisgón. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está el día de hoy? Pues bien, con el gusto de escucharlos. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo van las cosas por allá? Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos resguardándonos, sobre todo con inquietud de seguirnos capacitando, ¿no? Me parece espléndido. No hay que dejar de lado la formación política y este tipo de actividades, ahorita que está la cuarentena, se convierten en actividades esenciales. Yo todavía no entiendo muy bien cómo funcionan estos programas, así es que esperemos que ahora sí no tengamos problemas y que podamos sacar adelante toda la sesión sin mayores contra tiempos. Claro que sí, por ahí hay un dicho muy cierto, que cada día se aprende algo nuevo y aquí estamos para experimentar y para aprender como se debe. Vamos a dar inicio con la conferencia más deseada, la raíz nazi del pan. Bueno, mira, si les parece, voy a empezar con lo mismo con lo que empecé la vez pasada, es decir, para poder agarrar, digamos, carrera, para poder agarrar vuelo de lo que estamos platicando. Entonces, mira, les quiero comentar que durante décadas el Partido de Acción Nacional se manejó como un partido que era totalmente, cómo decirte, que era un partido democrático, que era un partido que en realidad había sido fundado por hombres que estaban convencidos por hombres que estaban convencidos de que había que buscar una vía, una tercera vía que no fuera la izquierda estalinista o la derecha totalitaria, ¿no? Y estos señores manejaron por décadas la idea de que el pan era realmente un partido democrático. Y ustedes lo saben perfectamente, esta idea contribuyó, entre otras cosas, a que el Partido de Acción Nacional ganara las elecciones en el año 2000. Y es curioso porque esta idea también contribuyó a la percepción que tuvo la gente durante mucho tiempo de que el Partido de Acción Nacional era un partido progresista, hecho por gente más o menos alivianada, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo debo confesar que esta idea yo incluso la llegué a abrazar. Yo durante mucho tiempo pensé que efectivamente los panistas eran unos señores buena onda alivianados que habían sido maltratados por el PRI, a los que el PRI, y esto es cierto, les había hecho varios fraudes consecutivos. Y digo, sin lugar a dudas el PRI hizo fraudes electorales al PAN y sin lugar a dudas que esto es inaceptable. Pero la idea de que el PAN nace como un partido, digamos, con gran vocación democrática, pues resulta que no es cierta. Les voy a contar que a mí me ocurrió hace unos años que yo me encargaron que curara una exposición sobre el fascismo en México para el Museo del Estanquillo de Carlos Monsiváis y entonces me encontré con una cantidad de materiales enormes que acusaban al Partido de Acción Nacional de ser un brazo más del fascismo en México. Y fíjate, es curioso, no solamente decía eso el Partido Comunista Mexicano, no solamente decía eso Lombardo, no solamente decía eso el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética, sino que también lo decía el gobierno de México y el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. El FBI así lo establecía. Y yo decía, bueno, está raro, capaz que estaban hechos bolas estos muchachos. Yo me resistía a creerlo. Y en la exposición encontramos, teníamos expuesto un libro que era del Dr. Atle, que era un pintor, este famosísimo paisajista, que resulta que fue simpatizante de Hitler y de Mussolini. Y el Dr. Atle, en este libro, pues sostenía que los judíos eran lo peor que le había podido pasar a la humanidad. Es un libro que se llama Los judíos sobre Norteamérica. Y el libro estaba editado por una cosa que se llama Ediciones de la Reacción. Y yo decía, bueno, ¿y qué es Ediciones de la Reacción? Entonces me puse a investigar y me encontré con que efectivamente había un periódico del año 1940, 1941, 39, 40, 41, que se titulaba La Reacción y que había sacado libros. Entonces yo me puse a buscar sobre ese periódico. Resulta que era un periódico que tenía fama de ser fascista. Un periódico mexicano fascista. Y yo decía, bueno, qué barbaridad este periódico. Pero nunca lo había podido ver. Es decir, era un periódico que incluso no estaba en la hemeroteca, no estaba en las bibliotecas norteamericanas. Y pues yo no conocía a nadie que lo tuviera. Y quiero decirte que esto no es extraño. En general, la gente que simpatizó con el nazismo y con el fascismo quemó todas sus naves. Es decir, si alguien tenía una credencial de un partido nazi, pues la quemó porque pues era mal vista en 1946, esa credencial. Si alguien tenía folletos que lo vinculaban al fascismo, pues los quemó o los tiró a la basura. Y bueno, resulta que en una ocasión, mira, yo tengo el vicio de ser chacharero. Como soy, digamos, me gusta comprar libros viejos y revistas viejas. Y en una ocasión me llegó un librero y me ofreció, para venderme, una colección casi completa de uno que se llama La Reacción. Mira, aquí está. Es el periódico. Se titula La Reacción. Y es un periódico, efectivamente, si lo lees, que es totalmente profascista. Es un periódico que es netamente falso. Es un periódico que festeja los triunfos de Hitler, los triunfos de Mussolini, los triunfos de Hirohito. Es un periódico que, entre otras cosas, está aliado a lo que eran los sinarquistas, al grupo de los sinarquistas, que hablaba bien de los camisas doradas. Y, obviamente, después del EPEC, dije, bueno, ¿quién demonios está detrás de esta publicación? Porque el fascismo actuaba de la misma manera en todos los continentes. Tenía, por un lado, un brazo propagandístico, por un lado, un brazo político, por un lado, un brazo de golpeadores. El brazo de golpeadores era, sin lugar a dudas, el grupo de los camisas doradas de Nicolás Rodríguez. Esta era claramente la reacción, era claramente una de sus facetas propagandísticas. Y, bueno, pero lo que yo quería averiguar es quién era el grupo político que estaba detrás de este periódico. Pues resulta que el propio periódico te da los datos. Para empezar, este periódico está dirigido por un señor que se llamaba Aquiles El Ordui. Aquí en la página editorial dice dirección Aquiles El Ordui. Y en, digamos, siete de los setenta números, como el diez por ciento de los números, había en la parte de atrás esta lista, que es un listado de colaboradores. Que decía quién colaboraba con la revista, sobre todo, cuál era el comité editorial o el comité de aval ético de la revista. Bueno, cuando me puse a revisar, bueno, primero resulta que el director de la revista, Aquiles El Ordui, era un muy connotado miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y luego, en esta lista, se puede leer claramente los nombres de los colaboradores. Y están Nemesio García Naranjo, fundador del PAN. Alfonso Junco, fundador del PAN. Fue uno de los primeros candidatos a... 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 Manuel Herrera Lazo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Gustavo Molina Font. Y hay otros personajes que, pues, no eran panistas, pero estaba. Pedro Zuluagri Goiti, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y estaban, ni más ni menos, y aquí lo pueden leer, el nombre de Manuel Gómez Morín. Ahí está. Entonces, este es el vínculo que faltaba para poder demostrar, fuera de toda duda, de que el Partido de Acción Nacional nació como un partido que simpatizaba abiertamente con los nazis, con Mussolini, y por supuesto, sobre todo, con Franco. Bueno, el periódico de la reacción, este número que les puse es de 1941. Este periódico se empieza a publicar en 1939. Y hay que decir una cosa, el año de 1939 fue un año crucial para la humanidad o para Occidente, en el siglo... es decir, partió al siglo en dos. Ese es el año en el que Franco triunfa sobre la República Española y es el año en el que Hitler invade Polonia y desencadena la Segunda Guerra Mundial. Es cuando el... en el año 39, 40, 40, es el año en el que tiene... se da el auge del fascismo en todo el mundo. Y en todo el mundo se fundan partidos fascistas a partir de 1939. Es el año clave, 1939, no sé si dije 49, es 1939. Bueno, pues el PAN fue fundado precisamente en 1939. Lo que hubiera sido raro, lo que hubiera sido una verdadera anomalía, es que el PAN no tuviera nada que ver con el ascenso del fascismo. Pero resulta que sí tenía que ver. Y de hecho, ya cuando te metes a estudiar, es decir, me metí a estudiar el tema, y me encontré con cosas que son muy claras, ¿no? En primer lugar, el PAN tenía... Es decir, hay que entender una cosa. El Partido de Acción Nacional y todos los partidos fascistas de la época simpatizaban con diversas formas de fascismo. Por supuesto, había partidos centroeuropeos que eran más pronazis que otra cosa, pero los partidos fascistas latinoamericanos eran sobre todo profranquistas. Y el caso del PAN es muy peculiar porque el PAN, además, tenía grandes vínculos con el fascismo francés. Si tú revisas el nombre de Gómez Morín, te vas a dar cuenta que el nombre de Gómez Morín, no se hace... Es decir, cuando está escrito no se acentúa, y sin embargo sí se acentúa cuando lo dices, cuando se hace el nombre Morín. ¿Por qué? Porque es un nombre francés. Gómez Morín era hijo de una mujer francesa y tenía vínculos con la derecha francesa a través de su familia. Y sin lugar a dudas, esto nos lleva a lo siguiente. El Partido de Acción Nacional se llama así, entre otras cosas, por las simpatías que le tenían los fascistas mexicanos de la época a un fascista francés que se llamaba Charles Moras. Y Charles Moras fue, sin lugar a dudas, el gran inventor del fascismo a nivel mundial. La gente suele pensar que el fascismo se estrena en Italia con Mussolini, pero no es así. La corriente ultraderechista que da lugar a Mussolini y a Hitler y todas estas cosas, y a Franco, se despierta precisamente en Francia. Alrededor de un caso judicial, el caso Dreyfus, la sociedad francesa se divide en bloques, unos que condenan a Dreyfus y otros que lo defienden. Y es curioso porque en este pleito tiene mucho que ver el antisemitismo de la derecha francesa. Y uno de los principales pensadores e intelectuales del fascismo francés es un señor que se llamaba Charles Moras. Este señor es un señor que después de analizar, es un tipo inteligente, culto, etc. y después de revisar la historia de Francia, llega a la conclusión de que el momento de mayor esplendor de Francia se dio cuando Francia era gobernada por reyes. Entonces decide buscar la restauración monárquica de Francia. Y para eso decide que hay que echar abajo todas las revoluciones que se han hecho. Por supuesto, la revolución bolchevique, pero también la revolución francesa. Un cuate que quiere regresar a los tiempos de Luis XIV. Y este cuate para echar a andar su proyecto lo que hace es que organiza a grupos de las clases medias. Que lo que hacen es entre otras cosas organizar grupos de choque, algo así como los halcones, para golpear a los grupos socialistas. Brigadas, marchas, piquetes de huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea le gusta mucho a un político italiano que se había salido del Partido Comunista que se llama Benito Mussolini y la adopta en Italia y la traduce al italiano. Y lo que había hecho organizado Charles Morin en Francia, estos grupos de porros, se llamaban los Camelot de Oroa o los voceros o mensajeros del rey. Y Mussolini lo que organiza es una cosa que llama ramas italianas de combate o fasci italiani de combatimento que después se convierten en el partido fascista. Y Mussolini después tiene un discípulo muy avanzado en Alemania que se llama Adolfo Hitler y que hace también sus grupos de choque que son los Tom Tupen y Mussolini y perdón, y Moraz también inspira a la derecha española que ahí la tenían más fácil porque lo que ocurrió en España es que de repente en España, España tenía un rey hasta principios del siglo XX, estaba Alfonso XIII y de repente Alfonso XIII dimite y llega a la república y entonces se funda al día siguiente digamos de la salida de Alfonso XIII se funda un partido de restauración monárquica en España todos estos partidos casi siempre llevan el nombre nacionalista o de acción en honor a la idea de la acción directa que impulsa Charle Moraz ¿sabes cómo se llamaba el partido de restauración monárquica que se instaura en España tras la salida de Alfonso XIII? Se llamaba Acción Nacional y ese partido después se convirtió en Acción Popular y hoy sigue funcionando bajo el nombre del partido popular es esta derecha que está todavía activa en Europa y en México también si nosotros hiciéramos el árbol genealógico del fascismo a nivel mundial sería este si me permites no sé si se ve pero empieza con Charle Moraz sigue con Mussolini y Mussolini tiene como discípulo a Hitler y Moraz tiene como discípulo directo a Franco y a Petain este es el árbol genealógico real de la teoría fascista de los fascistas entonces fíjate que es muy chistoso porque el nombre de acción es decir los partidos de acción que eran partidos confesionales procatólicos conservadores derechistas tienen varias se ramifican por todo el planeta y a México llegan por dos vías una es por la derecha española que es lo que te mencionaba y la otra y esto es muy interesante es a través del Vaticano porque el Vaticano funda una cosa que se llama acción católica y aquí en México los cristeros retoman esta historia de acción católica y digamos retoman todo este proyecto y echan a andar una corriente popular de derecha de derecha muy radical cuando quiero contarte que cuando yo eché a andar cuando yo me di cuenta de todo esto publiqué inmediatamente un texto para la jornada que hablaba de los vínculos nazis con el PAN y me saltó un señor un historiador del PAN que se llama Minada Pérez Franco que es un tipo pues bastante menor pues más que un historiador es como un cronista de sociales ¿no? y este señor decía pero ¿cómo crees que Gómez Morín va a ser nazi si Gómez Morín fue discípulo de José Vasconcelos bueno pues te tengo una noticia José Vasconcelos también era nazi y sacó en México una revista que se llamaba Timón si me permites te voy a mostrar un ejemplar de Timón era una revista aquí está Timón director aquí está en la página interna el director es José Vasconcelos ¿no? y este esta revista era claramente profascista mira aquí está revista continental director José Vasconcelos era una revista totalmente profascista mexicana entonces ¿qué quiero decirte con esto? que el fascismo en México tuvo un peso muy grande entonces yo estuve revisando dentro de las cosas me metí a revisar los estatutos del PAN y es chistoso porque uno de estos señores te digo este este historiador panista me decía es que si el PAN hubiera sido hubiera nacido como un partido fascista eso se reflejaría claramente en sus este principios y en sus y en su programa de trabajo pues ¿qué crees? si se refleja y no nada más no se refleja además de una manera banal es decir el PAN cuando escribe su programa quiero contarte que es un programa creo que es de 10 puntos algo así que establece y voy a leer que la nación es una realidad viva con tradición propia varias veces secular con unidad que supera toda división socialidades clases o grupos y con un claro destino es el los 14 puntos que conforman los principios de doctrina que aprobó la asamblea constituyente del PAN bueno pues yo me puse a revisar la obra de Charles Moraz porque me di cuenta y bueno no me di cuenta es sabido que el que escribió los principios de doctrina del PAN es el segundo padre fundador de acción nacional que se llama Efraín González Luna y yo me encontré a dar a investigar con una carta en la que Efraín González Luna le dice a Manuel Gómez Morín en la década de los 60's que más era un gran pensador y era un tipo extraordinario y Gómez Morín en vez de decirle oye cállate era un fascista dice bueno nada más te recuerdo que fue muy admirado pero también muy odiado lo cual quiere eso quiere decir que sabían que era fácil lo que le dijo es modera tu entusiasmo eso es lo que le dijo entonces tú revisas el artículo la obra la obra de Mogaz y te das cuenta que los principios de doctrina del PAN están tomados literalmente del trabajo de Charles Moraz Moraz tiene un texto que se titula La Nación que recopiló en un libro que se llama Mis Ideas Políticas que fue publicado en 1937 estas doctrinas del PAN se escriben en 39 pero la tenían fresquecitas y entonces fíjate lo que dice Moraz dice primero describe a Fran como una entidad viva y dice la nación es la representación de una fuerte realidad la nación está antes que todos los grupos de la nación la defensa del todo se impone a las partes las naciones están antes que las clases eso es el centro de la tesis de Mogaz en ese texto y resumen los panistas diciendo la nación es una realidad viva con unidad que supera toda división en parcialidades clases o grupos ahí está la doctrina panista está basada en un texto del padre fundador del fascismo es así de claro y bueno y qué pasó con Mogaz después bueno Mogaz era muy chistoso porque él simpatizó él era un nacionalista francés un chauvinista de lo más hacendrado pero cuando Hitler invadió Francia Mogaz salió con la tesis de que lo mejor que le había pasado a Francia era invadida por Alemania y cooperó con los nazis y colaboró en el exterminio de judíos y todas esas cosas de modo tal y colaboró con el gobierno de Petra de modo que al final de la guerra Mogaz era fue juzgado y fue acusado de delitos de traición al estado y de delitos de lesa humanidad y la única razón porque no lo mataron porque no porque libró la guillotina es porque está demasiado viejo por eso le perdonaron la vida pero era fue tratado como un criminal de guerra nazi es así de simple este es el señor que inspiró la doctrina panista entonces cuando es decir vienen y te dicen que los panistas que no tenía nada que ver con los nazis es que no han estudiado y te voy a decir uno de los problemas que hemos tenido nosotros en la izquierda es que luego no estudiamos esas cosas yo sí creo que tenemos que revisar la historia de todos estos señores y te vas a encontrar con que el fascismo es efectivamente el origen del partido de acción nacional y mira no sólo eso les voy a comentar algo que pues va a sonarte un poco duro pero así es es decir uno de los proyectos importantes del fascismo en México fue envenenar a la juventud gringa y cómo la pensaban envenenar a través de drogas entonces es en estos tiempos en 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 el año 39 40 y 41 cuando los nazis impulsan el tráfico de drogas a Estados Unidos uno de los países a través de los cuales lo impulsan es México y efectivamente hay testimonios de que en estos años crece radicalmente el tráfico de drogas de heroína de México a Estados Unidos y quien impulsa el tráfico de drogas son efectivamente el fascismo y los grupos de la derecha y los grupos de la derecha digamos hacen una primera organización de trasiego de drogas y esa es la organización que es modelo del negocio hasta la fecha entonces tú empiezas a revisar cómo estaba organizado ese trasiego de drogas y te vas a dar cuenta que los vínculos con la derecha mexicana en aquella época eran importantes cuando se reactiva el trasiego de cocaína de México a Estados Unidos en la década de los 70 y 80 no sé si ustedes recordarán que hay un momento que detienen en tiempos de López Portillo a un operador que este de nombre Sicilia Falcón este señor resulta ser un cubano que había huido de la isla después de la llegada del castro se va a Estados Unidos y cuando la detienen dice soy un informante de la CIA y la CIA está al tanto de mis actividades era un agente de la CIA ¿cómo se dio el trasiego de drogas en México y en el mundo en la década de los 70 y 80? pues de una manera muy clara era se dio una alianza entre la CIA grupos delincuenciales grupos policíacos locales y la ultraderecha local ¿con quién estaba vinculada digamos la CIA y los grupos criminales para hacer el trasiego de drogas estaban vinculados entre otros en la década de los 70 y esto lo documenta bastante bien Manuel Buendía con grupos de la derecha mexicana sobre todo de la derecha tapatía un grupo que se llama los tecos y estos siguen estuvieron actuando en finales del siglo XX trasladando droga en toda esta región ¿qué quiero decir con esto? que muy probablemente obviamente es una investigación de la cual solo he podido apuntar algunas cosas y he podido publicar algunas cosas es que muy probablemente el tema del trasiego de drogas está muy vinculado a la ultraderecha mexicana no estoy diciendo que el PAN esté metido no puedo decir eso todavía pero sí sorprende es decir cómo en el tiempo del PAN florece la industria del narco florecen los cárteles aquí hay un problema serio que hay que revisar ¿no? es decir es demasiada coincidencia ¿no? aquí hay aquí hay problemas que son muy delicados ¿no? entonces ¿a qué a qué corresponde el crecimiento del fascismo en la década de los 30? corresponde entre otras cosas a los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios que se dieron en la primera mitad del siglo XX y si revisamos este proceso vamos a ver que el PAN nace con el auge del fascismo y llega que es un momento cumbre digamos de los picos contrarrevolucionarios del siglo XX y llega a la presidencia de la república en otro pico contrarrevolucionario que es el auge del neoliberalismo entonces ¿cómo funciona esto? mira yo siempre les cuento que hay a lo largo de la historia periodos en los que los pueblos se organizan y consiguen cosas y periodos en los que los pueblos están desorganizados y les quitan cosas los periodos en los que los pueblos se organizan son los periodos de auge revolucionario los periodos en los que los pueblos están desorganizados son los periodos de auge contrarrevolucionario y en el siglo XX tuvimos ciclos de auge revolucionario claros y ciclos de auge contrarrevolucionario es muy claro el primer gran ciclo revolucionario inicia en México con la revolución bueno inicia desde el siglo XIX pero tiene uno de sus primeros momentos cumbre en México con la revolución mexicana y este ciclo revolucionario va a dar lugar a un ciclo contrarrevolucionario muy radical que en Europa es conocido como el fascismo pero en México esta contrarrevolución tuvo una expresión muy peculiar y se y la contra y esta contrarrevolución en México se expresó claramente a través de lo que fue la guerra cristera que la guerra cristera después se reorganizó y dio lugar a varios movimientos de diverso tipo entre otras cosas a lo que fue el movimiento sinarquista mexicano y entre otras cosas también a lo que fue pues la llegada del Partido Acción Nacional que les estoy describiendo tras la derrota militar del fascismo que ocurrió en 1945 se dio un ciclo revolución un ciclo de auge revolucionario muy importante que es el ciclo de los estados de bienestar que es un ciclo que llega hasta la década de los ochentas ese ciclo termina con la caída del bloque socialista y con la llegada al poder de gobiernos neoliberales es decir fue una constelación de gobiernos de derecha que establece un capitalismo duro el capitalismo de libre comercio la dictadura de libre comercio es una constelación en la que formaron parte en la que participaban Pinochet Reagan Thatcher y pues hay que decirlo Juan Pablo II entonces esto permite la instalación digamos lo que se busca es el finiquito del bloque socialista pero también finiquita en todos los estados de bienestar y echan a andar el capitalismo el neoliberalismo que es un capitalismo duro un capitalismo centrado en las lógicas de libre comercio centrado en las lógicas de mercado y esto es lo que hemos estado viviendo en los últimos 30 años y que está haciendo crisis justamente ahora con la epidemia y con la pandemia de COVID ¿qué ocurre con Acción Nacional? si tú revisas entonces lo que te digo se surge en el auge del fascismo en 1939 en México y llega al poder con la consolidación del neoliberalismo en México pues en el año 2000 ¿no? entonces ahí te puedo decir que el PAN el Partido de Acción Nacional tiene claramente una vocación contra revolucionaria que es absolutamente indiscutible eso es lo que es el Partido de Acción Nacional pues bueno yo les quiero decir algo si alguien viene y les dice que Gómez Morín era un demócrata incachable que era una persona enseñenles esto eran unos fascistas que no nos engañen eran unos fachos y aquí está documentado además con detalle ahora ¿qué ocurre después con el Partido de Acción Nacional después de la derrota del fascismo? el Partido de Acción Nacional se rehace y se reconstruye es dicen sus defensores que el Partido de Acción Nacional siempre defendió la democracia y sacan adelante su discurso democrático y tal tal sí en la década de los 30 todos los sectores radicales de derecha y de izquierda se decían democráticos y decían defender la democracia y decían defender el voto era una forma que existía entre otras cosas de exhibir a la democracia este a la digamos a la democracia de la época como una cosa totalmente inútil para lo que es un hecho es que el PAN dijo el PAN tuvo efectivamente una reconversión importante en la década de los 60 y hay un momento en el cual incluso dicen que buscan tener una vocación social y dicen hablar del bien común y de tal tal es posiblemente el mejor periodo del partido de acción nacional cuando abandonan totalmente sus raíces fascistas ¿no? pero el PAN siempre tuvo a grupos fascistas adentro y es por eso que de repente en la década hace unos años de repente cuando el PAN llega al poder y todo este rollo le empiezan a salir fascistas por todas partes ¿no? ustedes recordarán la historia esta de los morenazis ¿no? estos cuates que tapatíos que decían que eran del partido de acción nacional pero que tomaban clases con este con con un viejo carcamán totalmente fascista y que hasta celebraron el cumpleaños de Hitler ¿no? y lo que es un hecho también es que este esta beta en acción nacional siempre ha estado vigente siempre ha estado ahí latente a veces se manifiesta con más claridad a veces se cuida más pero sin lugar a dudas están ahí cuando el partido de acción nacional este llegó a la presidencia contra lo que decía su discurso se lanzó a hacer fraudes electorales perdón pero Fox propició el fraude electoral y Calderón llegó a la presidencia de la república mediante un fraude electoral brutal por más que digan que no es así así fue es decir todos recordamos cómo efectivamente Calderón gana por un margen del 0.56% de votos y resulta que tú tienes una cantidad de votos irregulares brutal esa elección se tendría que haber repetido esa elección se tendría que haber rehecho y es claro que los panistas decidieron no hacerlo entonces ¿ante qué estamos con con el partido de acción nacional? el pan es literalmente un partido de derecha un partido pro franquista y quiero decirte que el pan este nunca ha abandonado del todo su raíz nazi si hay un sector del pan que era realmente demócrata cristiano lo que ocurre con la acción nacional es muy claro la segunda guerra mundial da un giro con el vaticano el vaticano defiende a la democracia cristiana y el pan se vuelve un partido demócrata cristiano pero sigue teniendo un núcleo fascista muy claro entonces eso es lo que estamos este lo que estamos peleando es decir una cosa te quiero plantear no podemos olvidar que entre los fundadores del pan al lado de Aquiles el Lordo y al lado de Manuel Gómez Morín estaba un señor que se llama Luis Calderón Vega que era más ni menos que el papá de Felipe Calderón en el pan profascista en 1939 1942 están sin lugar a dudas las raíces de la cultura política que imperó en el sexenio calderonista la promesa democrática como medio para imponer una visión autoritaria tradicionalista y perical el discurso humanista que en realidad lo encubre es la disposición de sacrificar a miles de personas en aras de un fin superior ya sea acabar el comunismo el populismo las drogas el recurso de promover el odio al enemigo y el en fin y la disposición de someterse a las lógicas de un imperio ya sea el hispanismo el tercer Reich o Washington yo estoy convencido de que la actuación del pan en los fraudes de 1988 2000 y 2012 prueba que la utilización pragmática del discurso democrático sigue viva sigue totalmente viva en la derecha electoral mexicana en el siglo 21 además hay que decirlo para mantenerse en el poder los señores del pan y las operadoras del pan los operadores del pan adoptaron las prácticas electorales clientelares que tanto decían repudiar ahora el colmo sería que Morena las retomara y las hiciera suyas yo creo que esas cosas simplemente no las podemos permitir entonces bueno todo esto te lo cuento básicamente para 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 concluir lo siguiente mira el riesgo de un rebrote fascista en el mundo está latente en las últimas décadas del siglo XX y en los primeros y en las primeras del siglo XXI la contrarrevolución neoliberal desarticuló al movimiento obrero mexicano finiquitó el estado del bienestar etcétera y estableció las lógicas de un capitalismo duro centrado en las leyes del libre comercio este mismo proceso que se dio en México se dio en prácticamente todo el planeta y este quiero decirte que nos está llevando a un momento de deterioro realmente brutal el otro día yo les comentaba con mucha preocupación el tema del 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 COVID es decir uno de los dramas que hemos vivido en fechas recientes ha sido el desmantelamiento de los estados de bienestar y con el desmantelamiento de los estados de bienestar hemos visto también desmantelamiento del gran aparato de salud que teníamos lo mismo pasó en Italia lo mismo pasó en Francia Macron este año inauguró el año cancelando dos hospitales cuando ya estaba declarada la crisis del COVID en China en Italia hace no muchos años tenían el doble de camas de las que tienen ahora ¿cuánta gente se hubiera salvado si esas camas hubieran estado todavía vigentes? pues mucha ¿qué tenemos que hacer nosotros para que no nos agarre la crisis del COVID en el verdadero horror? entonces mira es sabido que en los momentos de crisis las contradicciones se agudizan las sociedades se polarizan y crecen tanto los partidos de la derecha las opciones de la derecha como los de la izquierda en Estados Unidos por ejemplo tuvimos este año una vez más son de izquierda en la elección aunque lo sacaron a la mala que es Bernie Sanders en México pero al lado de eso tienes un brote ya abiertamente fascista tú has visto como en Inglaterra por ejemplo han subido grupos como el UKIP y como en Estados Unidos subió el Tea Party y como en Francia ha ido creciendo el frente nacional les cuento todo esto simplemente para recordarles para hacerles ver que la amenaza fascista ahí está el fascismo sigue vigente y lo que sí hay que decir es que el fascismo de hoy en día es un fascismo muy peculiar Trump no es realmente no es del todo un neoliberal por supuesto viene de ahí es un hombre del sistema no nos cabe la menor duda pero Trump entre otras cosas es un cuate que le apuesta tiene una apuesta mucho más a la derecha incluso que lo que es que lo que tienen los demócratas en Estados Unidos ahora lo que hizo Trump en México es una cosa muy complicada porque se volcó una vez más hacia políticas nacionalistas y esto puso en jaque total a la derecha mexicana derecha no liberal mexicana que desde hace rato le apostaba a la consolidación del bloque económico de América del Norte bueno esto ahorita está en revisión está en veremos por supuesto que este y yo nada más quiero concluir con lo siguiente es decir todavía en el año 2020 tenemos la amenaza fascista y tenemos fascistas en casa ¿cómo está actuando el fascismo hoy en día? hoy en día el fascismo en México es oposición igual que en España entonces lo que están haciendo es que están haciendo campañas de odio y desinformación ¿es esto muy diferente a lo que hacía Goebbels en 1939? no no es distinto están haciendo las mismas están siguiendo estrategias similares lo que les quiero decir con todo esto es que pues nos tenemos que apretar nos tenemos que aplicar tenemos que defender el proyecto tenemos que defender lo que hemos conquistado y tenemos que defender la cuarta transformación porque la amenaza es efectivamente la del fascismo y es un fascismo neoliberal bueno que les parece si aquí la dejamos y dejamos un tiempo para preguntas muy bien Rafael la verdad que hay muy buena participación en las preguntas y comentarios vamos a empezar por cada uno a los saludos que han estado mandando de distintas partes del estado está Luis Palazuelos de Hermosillo estaban dando cordiales saludos tenemos a Edgar Mejías de Guatabampo Sonora que nos está acompañando en esta linda tarde tenemos el círculo de estudio Zapareaude saludos al fisgón y a las compañeras y compañeros de los círculos de estudio muchos saludos para allá también contamos con nuestra compañera Lourdes Quirós saludos desde Hermosillo Sonora el círculo de estudio general Álvaro Obregón cordiales saludos compañeros Lupita Velásquez saludando desde Guaprieta tenemos a Carlos Herrera saludo desde Aconchi Sonora felicidades tenemos el compañero Heriberto saludando desde Hermosillo y continuamos con nuestro compañero Gilberto Campos del municipio de Empalme Sonora también por supuesto Ana María Mesa del municipio de Hermosillo tenemos el profesor Antonio Estrella del municipio de Guatabampo vamos a continuar con las preguntas no sé si tenga algún comentario usted para cada uno de los municipios que nos están escuchando en esta linda tarde si les agradezco mucho que se hayan reunido aquí que se hayan llamado la tarde para hablar de estas historias que la verdad son muy pertinentes y sobre todo digo no se me pasa por alto ni por segundo que allá en su tierra pues el partido de acción nacional sigue teniendo un peso enorme ¿no? entonces y fíjate es muy chistoso porque una parte central del discurso de acción nacional es decir esto que ellos son los defensores de la democracia en México y que mientras la izquierda impulsaba el totalitarismo ellos impulsaban la democracia pues no es cierto eran bien pinches fachos que no les vengan a engañar así es también tenemos unos saludos que nos están mandando en estos momentos Alba Esquinca de Ecatepec gracias mucha información por dirigir también contamos con Guadalupe Gutiérrez saludos desde Hermosillo Sonora saludos para ella también de retache nos pregunta el profesor Antonio Estella no bueno más que nada es comentario no hay que olvidar que en el yunque fue o es un brazo armado del pan si mira yo aquí quiero creo que tendría tenemos que ser cuidadosos con eso porque yo no creo ni siquiera que el yunque sea un brazo armado del pan yo creo que el yunque es básicamente un grupo de derecha radical que este con el cual el pan simpatiza muchísimo y que tiene fuertes vínculos con el pan pero hay cierto grado de autonomía entonces el yunque de una de las quejas de los panistas de hecho hace unos años es que el yunque se estaba infiltrando en el pan todas las denuncias que hay de que el yunque se estaba metiendo al pan las hacían viejos panistas las hacían entre otros panistas que creían en las lógicas socialdemócratas ¿no? eso así ha sido siempre ahora bien de que eso va así mira el tema es importante por una razón muy sencilla solemos creer que solo en la derecha nos peleamos y que solo en la derecha nos dividimos y esto no es así ya cuando te metes a estudiar la perdón que solo en la izquierda nos peleamos ¿no? solemos creer que solo en la izquierda nos peleamos y que nos dividimos no es así ya cuando te metes a estudiar la historia de la derecha mexicana te das cuenta que ahí se pelean horrible y es más ha habido momentos en la derecha mexicana en la que se pelean a muerte y se entrematan no es ningún chiste lo que te estoy diciendo ha habido periodos largos de la derecha mexicana en las que ellos han hecho cosas espeluznantes entre sí entonces sí hay diferencias es decir si queremos entenderlos bien hay que estudiarlos y hay que ver que efectivamente sí sin lugar a dudas hay vínculos muy fuertes entre la derecha católica y vamos entre el pan y algunos grupos católicos radicales de derecha pero que también tienen sus diferencias y es importante saberlo porque entre otras cosas es lo que nos va a permitir hacer una política más acertada frente a ellos ahora bien no se me olvida no se me pasa por alto que la derecha mexicana del norte del país es particularmente rabiosa hay una derecha horrible en Sonora pero es posible que sea peor en Chihuahua por ejemplo entonces hay que todas las cosas hay que revisarlas entonces sí ahora el tema del yunque es un tema muy interesante fíjate el yunque es efectivamente una formación de la derecha que surge tras después de que el pan perdón después de que Alemania pierde la segunda guerra mundial cuando el pan adopta su fase social demócrata hay un sector de la derecha mexicana que piensa que el pan ya perdió el rumbo incluso algunos fundadores del pan como Luis como Guisa y Acevedo que era un intelectual que era incluso amigo de Diego Rivera etcétera 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 se sale del pan y dice que el pan ya perdió el rumbo incluso te encuentras con este grupos de la derecha radical mexicana que incluso llegan a acusar a Gómez Morín de ser judío imagínate esta historia entonces hay que entender que estos procesos vamos que son complejos y obviamente tenemos para entender bien cada una de estas cosas tenemos que hacer un buen seguimiento de las cosas el yunque surge en plena guerra fría y quien lo impulsa de hecho es un miembro del alto clero mexicano es un este arzobispo poblano que anda claramente en el rollo de tratar de parar al comunismo internacional ¿qué quiero decir con esto? que hay que hay que tener hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer estos análisis no es que no estén ligados no es que no tengan vínculo tienen vínculos y tienen vínculos fuertes pero no son necesariamente el vamos no son necesariamente la misma la misma el mismo grupo político tienen fisuras y tienen divisiones entre sí perdón por haberme alargado en esta respuesta no no se preocupe tenemos una pregunta de Roberto de Hermosillo ¿cuáles son los rasgos de este pasado nazi del pan podemos encontrar en los políticos actuales? mira lo que yo te decía los enumeré hace un ratito ahora sí que como diría un clásico con mucho gusto se los vuelvo a recordar es decir hay una cosa hay una serie de cosas que hay que recordar es decir hay grandes diferencias entre el fascismo y el neoliberalismo es decir el fascismo surge como un proyecto de restauración monárquica que busca echar abajo toda la revolución e incluso la revolución burguesa de 1789 e incluso digamos que la guerra de independencia de Estados Unidos eso es lo que es el fascismo de origen ahora el fascismo se basa claramente en lógicas positivistas es decir moraz era seguidor de este gran filósofo positivista que se llamaba Eustekompte y él creía que el estudio de las razas era una ciencia exacta los neoliberales no creen en eso los neoliberales son hijos digamos de la revolución de independencia de Estados Unidos pero ellos sí creen sí tienen una visión digamos que está muy ligada a las lógicas estas según las cuales hay seres superiores y seres informadores se traduce esta visión claramente en la idea de en una suerte de darwinismo económico según el cual el pez grande tiene todo el derecho a comerse al chico ¿no? y que se traduce claramente en estas lógicas este de libre en estas lógicas mercantilistas que presuponen que está bien que hay un grupo que tenga todos los derechos y que hay otro sector de la sociedad que no las tenga que no los tenga ¿me explico? sí hay cambios pero también hay similitudes muy fuertes ¿no? entonces yo sí creo que es una cosa que hay que revisar con mucho cuidado y vamos a ver y si lo revisamos con cuidado vamos a ver que efectivamente este perdón el neoliberal el fascismo y el neoliberalismo tienen grandes diferencias pero tienen similitudes brutales muy bien muchas gracias tenemos una pregunta de Margarita de Nogales ¿qué papel juega la iglesia católica en este momento con relación a la cuarta transformación? la pregunta es muy delicada te voy a decir por qué en todo el planeta los grupos conservadores tienen vínculos muy fuertes con sectores que vienen digamos de tiempos remotos por ejemplo no es casual que Morràs haya ido buscar la restauración monárquica porque Morràs tenía fuertes vínculos con la derecha monárquica francesa en México nunca tuvimos bueno es decir si tuvimos una suerte monarquía monarquía alcal pero era muy chiquita eran marqueses y duques como de segunda o de tercera los caricaturizaban muy bien los trataban muy bien era Joaquín Pardavé cuando hablaba de don Susanito Peña Fiel es una digamos aristocracia de segunda sin embargo hay una institución muy importante que sigue teniendo mucha vigencia en nuestro país y esa es la iglesia y la iglesia está de tal de todos los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios de nuestra historia y sobre todo ha apoyado a los procesos contrarrevolucionarios de nuestra historia la iglesia tuvo un papel fundamental en la contrarrevolución en la oposición a la revolución de Hidalgo en los gobiernos de los hombres de bien con el bando conservador en el pleito contra Benito Juárez en digamos la domesticación del gobierno de Porfirio Díaz en la guerra cristera etc. hay que entender que la iglesia no es una institución monolítica sino que es una institución que tiene muchas ramificaciones y que tiene un poco de todo entonces tenemos por ejemplo en la izquierda latinoamericana que la teología de la liberación juega un peso muy importante y por supuesto digamos cuál es la gran diferencia que hay en todo esto bueno pues el hecho de que efectivamente la teología de la liberación vamos la teología de la liberación busca ser un movimiento que está vinculado con las bases hay que recordar una cosa cuando hablamos de la iglesia cuando hablamos del clero siempre hay siempre hay que hacer una distinción entre lo que es el alto clero cuyos intereses con frecuencia están vinculados y sus origen con frecuencia están vinculados a los sectores de la élite y el bajo clero que está en constante contacto con igual por ejemplo quien hizo la revolución mexicana quien hizo la revolución de independencia le hicieron curas hidalgo morelos matamoros etcétera esas cosas así son no podemos es decir son instituciones complejas y hay que hacer análisis precisos de qué hace cada quien no sé si me explico muy bien muchas gracias tenemos una pregunta de Víctor Estupillán de Hermosello claro qué opinas sobre el ingreso de Manuel Espino a Morena por parte de Durazo mira a mí sin lugar a dudas a ver yo te quiero plantear una te quiero plantear un problema que es delicado Morena llegó al poder llegó a la presidencia gracias a lo que fue una alianza de frente amplio y quiero decirte una cosa el proyecto de Morena fue cambiando con el tiempo en a principios del dos mil dieciséis diecisiete todavía estábamos impulsando una política de frente popular y buscábamos una alianza incluso con el PRD alianza que el PRD se negó a hacer y yo creo que se va a estar jalando los pelos ahorita eso es lo que se estaba haciendo ¿por qué se decidió? ¿por qué se optó por una alianza tipo frente de frente amplio? por una razón muy sencilla porque con la llegada de Donald Trump cambió totalmente el panorama global y efectivamente yo sí creo que teníamos muy pocas opciones para ganar la elección y una de esas opciones era hacer una política de frente amplio esto implicó sin lugar a dudas abrirle las puertas de Morena a candidaturas de gente como Lili Tellez y a candidaturas de gente como Manuel Espino yo creo que fue correcto tomar esa medida ahora bien sin lugar a dudas no son digamos políticos a los que con los que creo que comulguemos mucho nosotros sin lugar a dudas ellos mismos no se sienten cómodos estando acá y de hecho lo manifiestan una y otra vez en sus posturas políticas lo vemos clarísimamente con el caso de Lili Tellez que vota en contra de iniciativas de Morena y lo vemos también en el caso de Manuel Espino ahora bien yo sí creo que tenemos que buscar que estas este yo sí creo que tenemos que buscar que este tipo de gente pues terminen jalando con nosotros pues no yo creo que en el caso de Lili Tellez es un caso perdido pero yo sí creo que tenemos tenemos una obligación histórica pues de sacar adelante todos estos procesos no sé si me expliqué con claridad sí claro que sí tenemos una pregunta de Julio César de San Luis Río Muerto a ver ¿Jodt y Calderón son nazis? no yo no estoy diciendo a ver ojo ni siquiera estoy diciendo que los panistas de hoy sean nazis lo que sí puedo afirmar es que en sus orígenes el Partido de Acción Nacional fue tenía un sector que fue abiertamente profascista sobre todo fueron pro franquistas eso es lo que eran sobre todo muy bien continuamos Luis Hermosillo ¿por qué dejaron en Clara Morena a panistas que públicamente atacaron a Andrés Manuel? bueno creo que esa respuesta la la acabo de dar es básicamente lo que yo les comentaba tiene que ver con la política de Frente Amplio muy bien continuamos con Consuelo del municipio de Navajo ¿hay alguna conexión o influencia de la esa raíz nazi en las universidades públicas? cuando hace llamados a protestas a menudo piden el uso de algún color para identificarse mira yo creo que está sobre todo en ciertas universidades privadas por ejemplo el caso del la 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 autónoma de Guadalajara es muy claro la autónoma de Guadalajara se funda en es de hecho la primera universidad autónoma del país se funda en el contexto de la lucha contra el programa de lo que llamaban la educación socialista es una es una universidad que se funda digamos defendiendo la libertad de cátedra en en ese momento la lucha por la libertad de cátedra era una lucha que encabezaba la derecha mexicana ahora bien ¿qué ocurre con la lucha con la libertad de cátedra y esa universidad? es muy chistoso porque esa universidad que encabezó la lucha por la libertad de cátedra es una de las libertades es una de las universidades más conservadoras del país y la que menos de las que menos ejercen la libertad de cátedra no sé ahora pero hasta hace unos años todavía estaba prohibido estudiar a Freud en aquella universidad porque Freud hablaba imagínate de sexualidad y de esas cosas ¿no? entonces eso es lo que estaba en juego yo creo que son sobre todo esas universidades ahora bien aún en universidades privadas que tienen vínculos con el clero te encuentras que hay sectores que son netamente progresistas entonces todas esas cosas hay que insisto hay que revisarlas con mucho cuidado y sí creo yo que en estos casos todos los en estos asuntos todos los casos son particulares gracias Luis Palazuelos de Hermosello ¿cuáles fueron los factores que no permitieron que el fanatismo triunfara en México o mejor aún no se relevará como corriente oficial en México? mira yo creo que el fanatismo triunfó en México en tiempos de Calderón y en tiempos de Fox es decir ahí tuvimos un problema muy serio y ahora yo sí creo que México la observación del compañero es muy pertinente porque sí es cierto que México es uno de los países que más han resistido a este sector de la derecha y eso tiene que ver con nuestra historia tiene que ver con la lucha de Hidalgo tiene que ver con la lucha de tiene que ver con la lucha del doctor Mora tiene que ver con la lucha de Valentín Gómez Farías tiene que ver con la lucha de Melchor Ocampo con la lucha de Juárez tiene que ver con la lucha de los Flores Magón tiene que ver con todas estas luchas con la lucha del 68 etcétera ¿no? Muy bien continuamos Esperanza Fuentes nos dice siendo Sonora un estado panista y pro Estados Unidos que desean mejorar comprar cosas americanas porque tienen la falsa creencia de que son mejores ¿qué podemos hacer para contrarrestar este pensamiento agringado? Mira yo creo que hay que deslindar muy claramente la gana de tener un buen tocadiscos de la pasión por los Estados Unidos yo creo que son cosas muy distintas las mercancías tienen su propia lógica y tienen su propia sus propios atractivos lo que sí es que sí tenemos creo yo que hacer un trabajo serio de concientización en nuestro país para digamos cambiar hasta nuestros patrones de consumo y yo sí creo fíjate a mí me pasa una cosa muy curiosa yo estoy convencido de que mientras más conozco la historia de mi país más orgulloso estoy de él y menos me quiero parecer a los gringos entonces lo que les diría a los compañeros es bueno háblenles de la historia de México háblenles de la riqueza inmensa que tenemos en este país por nuestras luchas por los pleitos que hemos tenido por los movimientos que hemos apoyado etcétera muy bien gracias Emma de Hermosillo ¿cómo podemos defender la cuarta transformación de una caldeza de Morena pero tiene un pasado panista y activamente colabora con el golpe blando aumentando la inconformidad uy bueno mira yo no sé a quién se referirá hay que yo lo que te pediría es que viéramos caso por caso ¿no? yo sí creo que todas estas cosas las tenemos que cuidar ¿no? y este lo que les pido por favor es de veras perdón aquí hay una una cosa que no falla es decir en todos los casos pongámonos a estudiar revisemos caso por caso en una de esas y el diagnóstico es equivocado en una de esas la compañera simplemente está malo en una de esas la compañera está en loco es decir hay que revisar hay que revisar caso por caso se los pido de manera encarecida la realidad es bien compleja y este tomar decisiones equivocadas nos puede salir carísimo así es por eso primero hay que cerciorarse de cada una de las acciones con pruebas en mano para poder justificar así es Adelina Martínez nos pregunta ¿qué libro nos recomienda para saber más sobre este tema? claro aparte del suyo mira hay uno que no está mal que está bueno que está muy padre que es de Alberto Cedillo que se titula Los nazis en México ese libro está padre y es bastante asequible ¿no? ahora sí la verdad yo sí de hecho me puse a escribir el de la raíz nazi del pan porque no encontré mucho material que hablara del tema mira casi todo a ver regreso casi todos los libros que he escrito tienen ese origen me interesa un tema busco qué es lo que está ocurriendo y cuando encuentro que no hay que no hay mucho publicado pues me pongo a investigar ¿no? y eso es lo que hice también con el libro de la raíz nazi del pan por último tenemos una pregunta pregunta comentario de nuestro compañero Gilberto Campos de Empalme claro buenas tardes me gustaría saber si Morena seguirá apoyando el frente amplio para las próximas elecciones pues mira te la voy a voltear va a depender de nosotros yo sí creo que tenemos es decir yo sí creo que tenemos la obligación de impulsar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y tenemos la obligación entre otras cosas de apoyar las medidas que está tomando ahora es decir no sé si ustedes están dando cuenta que las medidas que está apoyando Andrés ahorita las medidas que está impulsando son medidas bastante radicales ven nada más lo enfurecida que está la cúpula empresarial con 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 el solo hecho que le vamos a cobrar impuestos parece increíble cómo cómo pueden cómo perdón como diría un clásico cómo se atreven a enojarse por eso que no es esa su obligación no pero bueno es yo lo que diría es es una cosa muy sencillita es decir el el proyecto que tenemos el proyecto que estamos echando a andar es bastante más radical que el que nos permitió llegar a la presidencia de la república entonces ustedes dirán eh eh hasta dónde quieren que lleguemos el proyecto llegará hasta donde nosotros querramos que así es nos pregunta el profesor Antonio Estella de Guatabampo en Sonora Morena está infiltrado qué podemos hacer bueno primero a ver regreso a lo mismo es decir primero vamos a hacer un buen análisis de la situación vamos a ver por qué dicen que está infiltrado vamos a ver este quiénes son esos esos actores y vamos a ver y a partir de ahí podremos saber qué podemos hacer yo sí creo que hay sectores del PRI del PAN que están muy metidos en en a ver se les cayó su proyecto y pues encuentran que que hay pocas pocos espacios para hacer política y se viene la morena aún esos hay que revisarlos pero lo que yo lo que yo estoy convencido que tenemos que hacer pase lo que pase es impulsar la formación de la militancia todo pasa por ahí necesitamos hacer cuadros necesitamos hacer un partido de gente que piense que sepa que que entienda de historia que pueda tomar decisiones de este tipo etcétera no es lo que tenemos que hacer así es más que nada seguir fomentando el estudio y aumentando cada uno de los círculos de estudio no a los jóvenes que les puede recomendar usted ya que están atrapados en esa corriente que quieren continuar algunas personas que es parte del pan y lo único que están haciendo es abarcar a los jóvenes involucrarlos a la corrupción involucrarlos a las malas hazañas que ellos tienen bueno yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar esa tenemos que cambiar la cultura política del país esa solo la vamos a cambiar con formación y por eso tú Cel y todos en el instituto estamos tan necios en esto de que hay que revisar hay que estudiar no es no es casual no es gratuito creo que tenemos razón así es muchas gracias solo nos queda por agradecerle una vez más por haber aceptado esta invitación esperamos que sean más todavía distintos temas que esta es una tarea muy amplia para todos nosotros ¿no? claro que sí estamos pendientes gracias le agradecemos también a todas las personas que están en sus casas acatando el decreto presencial para combatir los efectos de la pandemia y que hoy fueron partícipes en este esfuerzo por la continuación de formar a la política por seguirnos capacitando cada uno de nosotros le agradecemos a los círculos de estudio que estuvieron presente vía videoconferencia también le agradezco al equipo de logística y técnico que ha hecho parte posible cada uno de estos eventos pues son Juan Carlos Mesa Juan Carlos Paisani Heriberto Mesa por supuesto nuestro técnico estrella en estos momentos Esteban Moreno Ana María Mesa y Antonio Estrella los invitamos a que sigan sumándose al ir iniciando sus círculos de estudio sobre todo cada duda que ustedes tengan se pueden comunicar conmigo estoy para servirles les recampas de Guatabampo y también para que nos sigan siguiendo en cada una en nuestras transferencias gracias a todos y que tengan una excelente noche gracias Rafael Barajas es un gusto cuídense mucho y a trabajar y no se dejen engañar ni por los panistas ni por las fake news que luego las hacen los mismos panistas así es hay que tener el sospechómetro activado así es gracias Rafael linda noche igualmente cuídense mucho gracias bye bye una producción de hipatia para morenflix gracias 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 Gracias.